Amigos voy a cantar, tratando de relatar, la vida de Beto Barba Por confiar en la amistad, con veintiún años de edad, lo mataron por la espalda En Díaz Martínez nació, a pocos pasos murió, por azar es el destino El peligro desafió, y muy a prisa vivió, el escogió ese camino A los siete años de edad, cruzaba gente ilegal, y vendía la hierba mala Tuvo dinero a montón, también cayó en la prisión, en la unión americana Su madre se lo advirtió, el peligro presintió, me dan pago tus amigos No te preocupes mamá, nada me puede pasar, me tienen miedo te digo Un día tomando licor, con los que amigos creyó, se hicieron aire palabras Como hombre se defendió, porque a los tres les pegó, sabía pelear Beto Barba El miedo no es de valor, va junto con la traición, que el Beto nunca esperaba Cerca del bordo pasó, el negro lo liquidó, y se llevaron la carga La vida tiene su ley, y la ejecuta un gran juez, y él ya juzgó a Beto Barba Pero el que mata traición, le parte en el corazón, el que la debe la paga Vuela paloma cucú, cantando díselo tú, a la coqueta tijuana Que un hijo suyo perdió, en septiembre que pasó, era maro Alberto Barba